Es el Premio Nobel de Economía y pide a la Unión Europea y a Estados Unidos asumir el liderazgo de la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Sobre todo ahora, dice Joseph Stiglitz, que Donald Trump ha ganado. Siendo el presidente de los Estados Unidos un declarado ilusor fiscal y probablemente también evasor, la responsabilidad recae, por tanto, mucho más sobre Europa. Pidió entonces de Europa tomar el liderazgo para cerrar los paraísos fiscales y no centrarse solo en la evasión de impuestos, sino en todo tipo de actividades ilícitas sostenidas por estos. Lo hizo durante la presentación de un informe en Bruselas en el que define a los paraísos fiscales como las caras más oscuras de la globalización. Durante el evento, otros panelistas destacaron pasos como que Bruselas obligara a la firma Apple a devolver a Irlanda 13.000 millones de euros de impuestos no pagados o la lista negra europea de paraísos fiscales. Stiglitz recordó finalmente que la evasión no es solo un problema fiscal, sino que afecta a la justicia social.